¿Qué amor? Si agarro este vuelo y te meto con el gajo Si te siento, ¿o no? ¿Tú qué opinas? No, yo creo que Iván se sienta él solito O sea, con este vuelo, así Pero para que te la creas Uno, dos ¡Oh! La mamesito movió las pinches ideas, güey Pégale, güey, rompele la pinche quijada Pero tú qué opinas, yo no Chingale la quijada para crear una pinche cirugía maxilofacial, güey Y le arreglen ahí el pedo ¿Tienes la pendejo y me chido? O sea, uno, dos Mira, uno, dos ¡Pum! ¿Cómo le hace este vato? ¿No sabes tirar vergas, güey? Tira vergasos más chidos mi mamá, güey Güey, al chile mi mamá me daba unos pinches coscorronazos Pero no agarraba abuelo, güey, nomás era ¡Tum! Así de la nada, güey Y me daba un vergasote, bien ojetete Ardía la chompa bien machín, güey Se escuchaba así como Así A ver, hazle Así, hijo Es que ponte los audífonos y... Oigan, es que traigo un mame Que es que a cada palabra O sea, como yo hago podcast A cada palabra Cada verbo O lo que sea Le pongo la palabra podcast al principio Ok Me explico, o sea A ver Te pasaste de la podcast, verga ¿Me explico? Ah, como las pitufifresas y esas mamadas Ajá Oye Vamos por un podcast fresas Te la podcast mamaste No se escucha tan chido, güey Yo creo que está con madre Siento que está demasiado forzado Es que la palabra podcast Creo que Por sí De por sí ya es forzada Esa palabra Como Hugo Tratando de ligar Me les cierras a la podcast puerta, por favor No, man Oigan, es que estábamos hablando ahorita Del Chavo del Ocho Y que si te acuerdas Se cumplen 40 ¿Cuántos años, Hugo? 40 50 De la primera vez que apareció en televisión El Chavo del Ocho O sea, hoy que estamos hablando de esto Se cumplen 50 años Advertencia El siguiente contenido audiovisual Expone escenas eliminadas Y confirma teorías conspirativas Que con el paso del tiempo Han tomado fuerza Los integrantes del podcast Asumen el riesgo Que significa revelar esta información Por cualquier daño físico O psicológico Que estos presenten Así como atentados Hacia ellos O su familia Hacemos directamente responsable Al Chompidas Se recomienda la discreción Del espectador Ah, bueno Yo sé que así se acordaban O sea, festejando los 50 años De que apareció El Chavo del Ocho En televisión nacional Que si se acuerdan De cuando La chilindrina Dice En un episodio Es que Mi papá Me embarazó No mames No, no Sí Me embarazó Dice Ajá No dice eso Sí No, no dice sí Sí, dice así No Ah, es como dice No, o sea, yo era por otro Ella curó en mí No, por eso No, no No El Chavo del Ocho Era un programa educativo Clape, era Ni educativo Porque jirafales Entraba a collarse Con la florina O sea, esa es una teoría Güey Creo que no era Totalmente humor blanco Güey Porque por ejemplo Ese capítulo En donde dice Te muevo la cola Y luego le hacen así O sea, no mames Eso no es completamente blanco El humor Humor blanco El de Capulina ¿No? ¿Lo crees? Fíjate que no me acuerdo mucho Del humor de Capulina No me tocó Bueno, era completamente blanco ¿Tú sabías que Capulina Tenía una red de Prostitución y pornografía? Es una leyenda urbana ¿No? Oigan También otra parte Muy padre Del Del Chavo del Ocho Es en la parte En donde va Don Ramón No, perdón Va el señor Barriga A la casa de Don Ramón Y le dice Páguenme los 14 meses de renta Y Don Ramón le dice Cóbrese Y se baja el pantalón ¿En qué capítulo sale? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuál? Este vatón Es que ese capítulo Lo pasaron una vez Y ya no lo volvieron a pasar Güey Dicen Está en la deep web Yo lo vi muchas veces En Canal 5 Y en 11 niños Ah, es un juego esto ¿O de qué trata esto? Porque yo no Es un podcast Pero no De hecho Este es un cuarto En un estudio No, Don Ramón No hizo eso nunca En su puta vida Güey Este vato Bueno, a lo mejor Sí, pero no actuando O sea, no salió Al aire Sí, dice eso Por 14 miserables Meses de renta Le dio el culo Don Ramón El señor Barriga Pero como no estaba Nada más le quitó cuatro Sí, creo que sería Un culo aguado No el de Don Ramón Que en paz descanse No sé Porque ¿Qué tal si eran Un culo nuevo, güey? ¿Cómo es un culo nuevo? Pues que no se había Penetrado antes ¿Cómo está tu culo? Sí, sí, sí Te vayas a meter Sí Pero Lo que te puede generar Mayor excitación Pues sí sería El tamaño de la nalga ¿No? Claro O sea Excitación Que empieza visualmente Fí El Fíguro Que eso sí Yo creo que Fíguro, fíguro, fíguro Yo creo que ese sí No Pues no lo generaría Un Ramón ¿Quién sí? Si tenía Un Pati Pero Es que hay gente A la que le gustan Desnalgados Como Hugo Ahí está Pero Ya van Seis años Ah, chinga Perdón ¿Qué fue eso, güey? El Cepi Con el chavo El ocho ¿Se acuerdan del episodio Donde entró el Cepi Boy Por Doña Florinda Y le dijo Se quita, mamá ¿A quién le dijo eso? Como lo traigas Le dijo el Cepi A Doña Florinda Y llegó el profesor Porque Doña Florinda Marcó A la banda A la banda Y le dice Oye, Cepi Está bien caliente, Cepi No, y luego Y luego se escucha Cepi Quiero Cepi ¿Verdad que sí? Y luego Cepi dice ¿Qué quieres, mami? Que el pinche café ese No tendrás una Tazita de café ¿Eh? Y luego ¿Qué más dice? No, pues nada más dice eso, güey Ya tampoco Está nerga Ni improvisación Como cuando el chavo Lo ha hecho Estaba con Kiko Y le decía Te la mamos, chavo No, no creo En un capítulo Pero ese sí no lo pasaron Sí lo vi, güey Yo lo vi Porque tengo acceso A una red de información De Televisa Chupultepec De hecho termina En que Kiko demanda No, perdón El chavo demanda A Kiko Se van a Al juzgado Y Kiko Termina Disparándole En la cabeza Al chavo No, pero En ese capítulo Es donde Hay no que siempre El chavo traía Como que algo chico Y Kiko traía Algo más grande Ese día Creo que en ese capítulo Donde está El chavo Con una pelotilla Toda fea Y ya Kiko Con una grande Y le dice Eh, préstame tu pelota Grande Y dice Pícame el culo Si es el monstruo De Don Ramón Creen que haya existido La pelota cuadrada De este culero De Kiko O sea, crees que En algún momento Si la haya sacado La pelota cuadrada Mira, hay pelotas Que yo sí he visto Prácticamente cuadradas Que son las de Las de la alberca Se han dado cuenta Que hay pelotas Que están casi casi cuadradas Yo tengo un compa Que tiene unas pelotas Cuadradas Pero por un golpe Mal recibido Pero sí Porque se le aplastaron Los huevos Se hicieron cubitos De hielo Cubitos de hielo Qué feo Qué feo tener Los huevos cuadrados ¿Se acuerdan del episodio En donde el profesor Jirafales Se roba a la chilindrina? A la chilindrina Pero si ni se llevaban Tanto ¿Por qué crees que En cierta parte De una temporada El chavo La chilindrina no sale? Ah, la madre Güey, hay un capítulo En donde Godine Se coge a Pati Pero en el Barril del chavo Locha O sea que No está el chavo Y luego llega el chavo Y sale Pati Y Godine Y dice Godine Yo no fui Y Pati sale Güey Y se va Y Godine Se queda ahí Después de rato Después de rato Sale tú primero Sale tú primero Sí, sí, sí Para despistar Para que no se den cuenta En la fiesta Que nos metimos al baño Tú y yo O sea tú salte primero Pero era el barril En realidad Ah, sí, sí, el barril Hay un final alterno En donde el chavo Los cacha Y se mete Y se meten los tres Y andan haciendo Barbaridades Y todas estas ideas No son cristianas Eran de Enrique Segoviano Que era un pervertido Dicen O sea esto no me consta Eh, pues son cosas de la vida Güey O sea también panza También panza También panza También panza También panza También panza En la vida Como cuando te cacharon Con Ahí en tu carro Güey En tu carro Güey En el balcón Decían que la chilindrina Vayan a escuchar texto En el podcast Quién sabe Perro panza Algún podcast No, decían que la chilindrina Bueno ella Creo que vivía lejos De donde estaba el estudio Donde grababan Entonces dice que Siempre que agarraba un taxi Le decían dirección Y ella decía Enrique Segoviano Ay güey Es un gran chiste güey Solo que no saben apreciarlo Aparte me acabo de levantar Eh De hecho dicen que la chilindrina Era bien mamona güey Sí ¿Cómo cómo? Porque o sea Para empezar los trajes Que tenía Eran trajes de diseñador Era un diseñador Que tenía síndrome de Down Pero eran de diseñador güey Pues me imagino Porque estaba como que Una manga más corta Que otra Entonces ¿No? No A ver Eric Eso sí está Muy nefasto Sí bueno Me estoy mamando No una disculpa Bueno decían que Era de lana Los chistes eran de lana Y decían ¿Qué pedo güey? Pues será porque tenía Onlyfans güey Ok Bueno Era muy religioso O sea ella Decían que cuando Una vez este Fue a confesarse El padre le preguntó Pecas Y ella dijo Hasta el culo padre Tengo pecas Pero hasta el culo No esto Yo creo No creo que la chilindrina Haya dicho eso No No Creo que te estás confundiendo No porque tenía nada más Pequitas aquí La chilindrina no era grosera Güey Era Era sucia Era puerca El novio de la chilindrina Era cochinona Ah Ñoño ¿Por qué? ¿Por qué güey? ¿Tienes una anécdota sobre Ñoño? Pues Ñoño era el típico güey Este que trae Que presume Que tiene una colección De sneakers O sea Ñoño ¿Qué crees tú güey? Güey A mí no me crean Pero dicen Es una mamá Que yo escuché ahí va Que Ñoño y el señor Barriga Eran el mismo personaje Pero es una pinche leyenda urbana ¿Tú crees eso? Esas son creencias De gente pendeja ¿Verdad que sí güey? Sí, sí, sí O sea porque claramente No se parecen en nada El señor Barriga tiene bigote Y Ñoño no ¿Cómo chingados puede ser? El señor Barriga estaba pelón Y Ñoño tenía pelito Y Ñoño tenía pelito güey O sea es una mamada eso Y aparte el señor Barriga estaba más gordo Además Ñoño estaba un poquito más delgado ¿Y el señor Barriga? No servían los dientes güey De hecho no ¿verdad? No Entonces como que Uy qué padre Sí, sí, sí Estaban raros Por eso la gente pendeja Piensa que es el mismo Pero también lo raro Es que toda la vecindad Todas las casas afuera Tienen un foco Menos la de Don Ramón ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque él fumaba güey Él fumaba foco Por eso siempre Todos pensaban Ah le cortaron la luz por pobre No El vato se metía A los pinches focos Y se los fumaba Oye pero porque Nada más la casa de Don Ramón No tiene foco Si en la vecindad cubre eso O sea si se te chinga el foco O algo así Te iban y te lo cambiaban rápidamente Digo también si no pagas 14 meses de renta No te mames No tienes derecho a luz Y agua Te estoy diciendo que Si se cobraba Señor Barriga güey Pero ¿cada cuándo se cobraba? Cada 14 meses Cada que iba Cada 14 meses Pues es que era como que No O sea sabes No queda saldada la deuda Es como que Te lo perdono Te doy un amparo O sea se lo cobraba A ver Ok te lo perdono Pero como que ahora me lo debes En dos semanas vengo Y me vas a pagar otra vez Los 14 meses Y así nos vamos Por eso duró 20 años al aire Y siempre debió Ahora Ustedes sabían que Jaimito el cartero En realidad eran cartas Pero de amenazas de muerte O sea las que entregaba Eran puras amenazas de muerte Nunca eran cartas normales güey Pero que no eran Narcomensajes Más o menos así O sea El de que le mandaron A doña Florinda Te va a cargar la chingada Si no Dejas a tu hijo Que se lo chinguen Entonces Era porque el papá De Kiko era marinero ¿No? Era marín De hecho el papá de Kiko Se fue a la mar Y mar y mar Sí Sí Se fue a la mar Y mar y mar Para ver lo que podía Ver y ver Y lo único que pudo ver Y ver y ver Fue el fondo De la mar Fue el fondo de la mar Fue el fondo de la mar Nomás de la mar No es una mar No mar y mar Es una novela A ver a ver Es que todo el universo De televisas Tiene relación güey Mar y mar De ahí se van De ahí te vas Ahí conecta con la novela De mar y mar Creo que mar y mar Era de la chimoltrufia Este Pareja Pareja Eran pareja Lesbianas O sea Pero como no estaba Tan bien visto Ese rollo en aquel entonces Entonces Sí La sociedad estaba Mucho más pendeja De lo que está ahora güey Entonces Era mal visto Retrógrada güey Sí retrógrada Ahora tú sabías güey Que el profesor Jirafales Jirafales El profesor Jirafales Cuando fumaba El puro que todos dicen Era un blunt de marihuana O sea en realidad No era un puro Puro habano Ese sí no me la creo güey Yo creo que sí Era un habano güey No Era uno de marihuana Pero ¿Cómo lo comprobas? Pues porque Cuando fumas un puro No sale Sale poquito humo Y cuando fumas marihuana Es Dice No sé De hecho sí le hacía Jirafales De que Hacía la raza A los Pero porque los quería poner bien Y de hecho siempre tenía Snoop Dogg El vato en los Airpods No pero no tenía Airpods Tenía Dixman Dixman Wildman Wildman Sí no El Wildman que es así Bueno En el episodio de Vejeron el tiempo Del chavo Se ve que sale Por atrás Una persona que trae Como una especie de smartphone Que sale como grabando Cuando justamente cuando Cuando la chilindrina Le dice a don Ramón Es que Mi papá Me embarazó O sea en ese episodio Es donde se ve atrás Si ya han visto los errores del chavo ¿No? Sí 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 En esa parte se ve ese episodio Pero el episodio completo Lo eliminaron Dicen que fue El tigre Escarga Los errores del chavo Fue darle el nombre a Kiko ¿Por qué dices? Te amo Carlos Villagran Algo bien ¿no? Algo bien Sí fresa Sí Algo bien 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 Aparte yo me identifico Desde que super yo Con el chavo Que güey Amo Sí Super yo Sí 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 Totalmente Yo soy de las personas Que siempre están relacionando Cosas con el chavo El ocho güey Como cuando en el chavo Pasó esto ¿Como cuál? Por ejemplo Dame un ejemplo Como cuando Incursionaron en el mundo De los podcasts Kiko y el chavo del ocho ¿Tenían un podcast ellos? Con ñoños Sí Invitaban a uno Se llamaba Se me chispoteó Se llamaba ñoñotcast Se llamaba ñoñotcast Nada se llamaba Se me chispoteó Sí está mami Está a mí también Me gustó más este Pero es que uno era El del chavo Y otro de ñoñot Regresando de Kiko ¿Cómo era el de Don Ramón? Focotcast Focot Piedrotcast Rorotcast Cobre Rorro Jajajaja Jajajaja Güey ¿Creen que la bruja del 71 En realidad Si era una bruja de verdad O sea era tarotista Que leía las cartas Y ese pedo De hecho decían Hay un capítulo Donde se hace de noche Creo que fue el capítulo Donde corren al chavo Que dice ¡Otro gato! Que es en la noche No ese es otro O sea donde ya se va el chavo Si tú volteas a ver La casa de la bruja del 71 Está convertida en lechuza Arriba de la casa No mames Si te das cuenta El único personaje que falta Para despedir al chavo Es la bruja Pero está convertida en lechuza En el techo Y eso lo podemos confirmar En el episodio 83 De la cuarta temporada En donde Don Ramón Al final Después de los créditos Don Ramón Le grita a la A la bruja La bruja del 71 Perdón ¡Puta! ¡Perra! ¡Desgraciada! ¡Culera! ¡Chica tu madre! Pero era un tipo de maldición Que le estaba aventando ¿O qué era eso? Es que Ya ves que cuando A las lechuzas Tienes que aventarle a la madre Se acaban los créditos Tú te quedabas después del cine Como Marvel Que te quedas así Ya no va a pasar nada Y de repente Está un Ramón ¡Chica tu madre! Estaba así A la bruja del 71 ¡Tu puta madre perra vieja fea! ¡Culera! ¡Zórpila! Y hablando de ellos dos Ahorita que mencionas En la temporada 7 El capítulo 4 Cuando se van a Cancún ¿Se acuerdan? A Acapulco A Acapulco, perdón Se van a Acapulco Están los niños corriendo Cerca de la alberca Que están Y en el fondo Adentro de la alberca Está Don Ramón Cogiendo con Doña No, chingues ¿Con quién crees que estaba? Con Doña Clotilde No, Doña Florinda ¿Cómo crees? Si el jirafal es así Es que Era amor apache El de estos güeyes Amor odio O sea Esta vieja le pegaba Pero ustedes saben bien Que cuando a una niña Le gusta a un niño Le pega Y si a la niña Le gusta a la niña Le hace reír Entonces por eso le pegaba Bueno, ustedes saben ¿Por qué Este... Don Ramón se quedó estéril? ¿Se acuerdan cuando Fueron al partido De la... De... De fútbol americano Que salen de la vecindad? Ah, sí, sí Bueno, Kiko le da un balonazo A Don Ramón en los huevos Y el señor se quedó estéril Para siempre Y por eso ya no puede tener Y eso provocó muchos problemas En el... ¿Qué digo? Ya tenía 14 hijos Déjate de mamadas Ya le hizo un favor De que ya déjate esa madre Ya deja de coger O sea, ¿tú crees que Fue a propósito De Carlos Villagrán? 14 hijos Fue un favor Fue un favor, güey Ya deja de reproducirte Yo sé que tienes talento Tú y tus hermanos Pero tampoco te pases de verga Son 14 Y qué hijo Y qué hijo bueno Les ha dado a Don Ramón Ni uno peor, güey Ni uno Todos ya lo valieron verga, ¿no? Creo que está tintantín Aquí lo preocupante es que Nadie habla de la ansiedad Que tiene Kiko, güey ¿Tenía ansiedad, Kiko? ¿Por qué dices? ¿Verdad psicólogo? Ah, chinga ¿Por qué? Creo que había una chavilla Que... Que... Le estaba así como que tirando rollo Sí, me explico Simón Y... El vato se hundió, güey O sea, interpretó mal las señales Se clavó de más Ya le había comprado un anillo De... De promesa Ya ves que se acostumbra El anillo de promesa Este... Desde los setentas Y quedó loco el vato Entonces dijo ¿Sabes qué? Psicólogo, psicólogo Le dice a Doña Florinda ¿Sabes qué, jefa? Le voy a hacer este Y a mi papá, Jirafales Que me apoyen Para ir a un psicólogo Yo creo al mismo A que va el chavo, güey Porque al chavo Lo ve a toda madre Y ese güey no Ni papá ni mamá tiene Y andaba bien Felipe Y con tenis, güey No, sin tenis Porque era pobre Ah, sí, cierto Bien Felipe nomás Bien Felipe y sin tenis Sí Sí, ¿no? Sí, sí, sí Y entonces Kiko primero va Con el chavo Y le dice Chavo Al chile, mira, güey Ya sin mamás, güey O sea Ya de compas Tengo este pedo, güey Tengo ansiedad ¿Qué me recomiendas hacer? O sea ¿Tú a dónde vas, güey? ¿Qué haces? Y le dice ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes tú bien Que hemos tenido problemas Tú y yo? ¿Diferencias? Había diferencia Hemos tenido diferencias Y Tú nunca me has echado la mano Pero yo no soy igual Yo te voy a ayudar Esto fue fuera de cámara, ¿verdad? No, no, no En el episodio 74 De la cuarta temporada ¿A poco lo cuentan eso? No, todo pasa en el 74 Siempre pasa en el mismo No, primero dije en el 94 Ah Pero todos terminan en 4 Fíjate qué casualidad Sí Es un plan No, ¿sabes por qué? Ah, perdón ¿Qué le dijo? Y le dice Yo te voy a ayudar, güey Sí Y le empieza Mira, métete esto ¿Y qué le da? Y le da O sea, era como un especial ¿Un dildo? No, no, no Eran como unas capsulitas Ok Unas pastillitas Que son para quitar la ansiedad Ok Que en realidad Eran psicotrópicos Ya esto se da cuenta La mamá de Kiko Dos episodios después Que es cuando Ve que de repente Le da un ataque epiléptico Ve que trae espuma Kiko en los hijos Y dice Kiko Dice Mis cielos ¿Qué pasó, tesoro? Y dice Ay, papi Me chingó el chavo Me chingó el chavo, mami ¿Era CBD o no? No, no sé qué sea No, no dicen No, era CBD No dicen No dicen Porque Pues en esos años Era algo muy prohibido ¿Por qué? Era prohibido O sea, no se mencionaba Ese tipo de cosas El CBD era prohibido No, no, no O sea, mencionar Cualquier tipo de droga Y así es como El chavo se venga Y dice Yo me vengo Dijo el chavo Yo me vengo Te voy a chingar Este pinche padre Me ha estado chingando Pues ahora yo a ti De hecho quedó anexado ¿No, Kiko? Durante un tiempo Lo anexan Por eso no salió En los capítulos Del 120 Al 131 Exactamente Pero lo anexan En Chile Por eso le dieron Una serie allá Ah, que Kiko Exactamente Y con Pero él ya estaba Ya estaba en rehabilitación Ya estaba O sea, ya duró tres años Con Rondamón Por eso Rondamón O sea, pero supera Por eso Ramón, güey Con el foco También lo anexan Y queda allá, güey Y se pierde En unos capítulos Ajá Y también Se junta Con el secuestro De jirafales A esta La chilindrina El profesor jirafales Secuestró a la chilindrina Bueno, ¿tú sabías Por qué Este, Chispirito Todos sus Este, empiezan Con CH O sea, sus personajes El chavo Chapulín Todo eso Es por el chamagol No, es porque Le gustaban las chichotas De las señoras Ok Entonces como que El CH Se le quedó muy marcado Chichotas, chichotas Chispirito Chavo Chapulín Chaparrón ¿Sabes? Entonces Es lo que dice Es lo que la gente cuenta Y de hecho Su O sea, este güey Siempre llegaba Abrió el refri Y agarraba siempre Queso Chilchota Por lo mismo A ver No me parece gracioso Aquí los Los goles A las marcas Iván Sí, eso sí Está de la verga Para que veas Para que veas Pero bueno Pero bueno Sí, el episodio En donde Se han visto Ayuno Hay un episodio así Hay uno Es cuando Cuando Le dicen Hay que tener Horas de ayuno Y el chavo decía Ya tengo 14 horas de ayuno Y yo Es que hay un episodio Sin nombre Mejor El capítulo Yo creo que Si decimos eso Si nos pueden censurar El podcast Si mencionamos ese capítulo Mira yo Soy una tumba ¿Tú sabías que Tú sabías que Las tortas de jamón Las que Hacían Para el chavo del 8 Eran de la purísima De aquí de Monterrey Las mandaban a traer No güey Eran de la purísima Nada más que No le echaban tanto aguacate Por eso no se ve tan vergas Y ya cuando O sea las de aquí Si les echaban aguacate Porque pues obviamente Queso blanco ¿no? Queso blanco Queso chilchota Sí Y de aquí a que Las mandaran Pues el aguacate Ya estaba negro Como mi piel Entonces mejor Las mandaban sin aguacate Puro jamoncito Y eran de la purísima Esto es un gran dato Hugo Reyes ¿No lo crees Iván Sauseda? Claro que sí Está raro ese pedo De las tortas Sí había leído que Lo de las tortas de jamón En realidad Para decir O sea Para no hacer el gol De la purísima Ni nada de eso Ni mencionar todos los ingredientes Pues lo simplificaban Entonces para que Se le quedaran los niños De esos entonces Que ahorita son boomers ¿no? Eh Me dejaron ¿Sabes qué güey? ¿Para qué decimos Torta de jamón con huevo Y guisos de diferente sabor Con pan integral Pan blanco Pan con queso parmesano ¿Por qué no? A lo mejor nomás ponemos Torta de jamón güey Y simplificaban así Todo el pedo güey De hecho Y antes eran boomers Y ahora son tiktokers Boomers no es el que haces En Instagram ¿Qué le haces? No es un boomer Un boomer Y de hecho No sé si recuerdan La fonda de Doña Florinda Ahorita es lo que Me acuerdo de su fondo Es lo que conocemos Como el Subway O sea Ahí empezaron las tortas Ah Y ahora ya Es el Subway Bueno Ahí en esa fonda Era punto güey De droga O sea Ahí llegaba Ahí llegaba la gente A comprar droga De hecho en un capítulo Se ve en donde le da Así como a Mario de Sárez Se le cae la coca A la Doña Florinda A Jaimito del Cartero Era bien cocaíno Dicen Pero en el pelo En realidad no eran Canas No eran canas Era cocaína No era caspa güey Tenía caspa Eso si era caspa Y siempre Te fijas que siempre Llegaba Jaimito A pedir el baño Ahí a la fonda Pero porque Era porque se iba a meter Un pasezote El hijo de puta Y Doña Florinda Era la que le surtía Y decías que Que porque Era el CH Todos los nombres De Chespirito Por las chichotas Las aguas locas Que preparaban ¿Se acuerdan? Del agua de Jamaica Que sabe de melón Sí que es una referencia Directa a las aguas locas Y creó la cervecería Chapultepec Sí, sí, sí Yo lo que sí me acuerdo Es que Hay un episodio Igual de estas escenas Que se quedan Hasta el final De los créditos En donde Justamente le pide El baño Jaimito A Doña Florinda En la fonda Jaimito va al baño Y saca una llave De este pelo Así Una llave sota Sí Esa es para herramienta Una llave así Y así el vato Y saca un costal ¡Vas! Se surta el vato Y para adentro Pero por la cola No, no, no Si pones atención a Jaimito De repente tiene Que le hace así Y mucha gente no sabe O a lo mejor piensa Que estamos jugando Pero en realidad Después de los créditos Te tienes que quedar Unos 30 minutos Y nadie se queda Y nadie se queda claramente De ver todo ese pedo Pero al final Salen esos Y quiero que quede claro Que todo lo que dijimos aquí Es real Y sucedió Hay datos Hay videos No, pues es que no tienes Por qué decir eso No, es que la gente Va a creer que estamos hablando A lo pendejo Simplemente aviéntate El chavo En la edición deluxe Que es la que viene completa Con todas las temporadas Desde el detrás de cámaras Te cuesta un poquito más ¿No? De dinero, güey Si lo llegas a comprar Sí Es un poquito difícil de conseguir Porque no está Ni en Amazon Ni en Blim Estaba en negociaciones Con Netflix Pero por ahí El hijo de Roberto Bueno, Bolaños Dijo Mejor no El secreto Tiene que estar así Y está cabrón Yo la tengo O sea, si quieres Yo se las puedo pasar Sí Pero trae subtítulos Así como en chino Y tú tienes que traducirlos No, no, no Sí Habla en español Pero trae subtítulos En chino Y al principio Siempre aparece El logo de Superman No sé por qué Pero viene con el logo de Superman Está raro Pero Pero lo importante es que se ve Se ve bien el capítulo Sí, está en 4K Y todo el pedo Está bien Y en verga Y eso que todavía no existía Antes el 4K Y lo grabaron Ya sabes ahorita La tecnología, güey Está remasterizado, güey Ah, ok Ya cuando lo remasterizan Lo vuelven a 4K Pero eso sí Tu DVD tiene que ser región 4 Si no, no lo agarra Si no, no lo agarra Gran historia del chavo del 8 ¿No lo crees, Jorge Valderas? Sí Este Roberto Gómez Durán Estaba loco el vato, güey Estaba zafado, güey Sí, sí, sí O sea, no es normal Que se te hayan ocurrido Tantas pendejadas de ese tipo Y a ti solo Porque dicen que él escribía todo, güey Todo Todo ¿Todo? Todo Sí La Biblia la escribió Roberto Gómez Durán La ayudó Creo que la ayudó a San Pedro ¿Tú crees que el chavo se haya cogido a Pati, güey? Ya es que le traía un chingo de ganas Sí lo traigo, pero no se los puedo decir Se supone que A eso se los digo El próximo podcast Va Va De hecho Va a haber un chavo 8-2, güey Ah, chingas Sí, va a regresar el chavo, güey ¿Y quién va a ser? Sería como el 16 El chavo del 16 El hijo No, no, no Va a ser el original Va a ser el original Es lo chido, güey Que no cambiaron a nadie Van a ser todos los originales Pero no falleció Don Ramón y Eso lo vamos a ver en el cielo, Rik Ah, ok Se grabó antes, güey Ah Ya está grabado Ya está grabado, güey Nada más que con esto de la pandemia Pues atrasó, güey Sí, claro Pero ya está Y Precisamente se supone que trata de eso, güey Que El chavo termina con Con Pati Y la chilindrina Sí tiene el hijo de Don Ramón No mames Pero Don Ramón no se da cuenta Porque él sigue allá en Chile O sea Con Kiko De hecho ese fue el pedo Que no pudieron No pudieron con el Chile Traer de nuevo a Kiko No pudieron traer de nuevo a Kiko Ah, ok, ok Y es que en el Chile se sabe querer En mi Chile Sí Se sabe querer Pobre Kiko, güey Entonces, pues Esas son las teorías Este fue el podcast de las teorías Del Chavo del Ocho Pero Yo digo que A pesar de todo Qué bonita vecindad Sí, güey Qué bonita vecindad La neta estaba culerona, güey ¿Qué le tiras? Estaba fea Pero es la vecindad del Chavo No valdrá ni un centavo Al Chile Pero el Chile es linda De verdad, de verdad Sí, sí Este recomendado El Olimfans de la chilindrina El hepatitis es un poco más caro Pero es mejor Pero casi no sube nada, güey Ese es el pedo Pero es que cuando sube Pero cuando sube Lo sube Sí, pero la chilindrina Está súper fuerte, güey Más Más hardcore Sí, o sea Se queda en el puro En el puro fondito Así del vestido Explico O sea, el puro calzonsote Con eso tienes, güey Para tres semanas Quédense con la verdad Que más les plazca Quedas ñango, güey Como Hugo Reis Quédense con la verdad Que a ustedes más Les parezca Les apetezca Les apetezca Y los esperamos Y les mame Los esperamos en una siguiente edición De Leyendas Legendarias Hasta la próxima Bye Medio abrazo Bye Bye Gracias por ver el video.